Ya se conoce el nuevo rumbo de la Cámara de Comercio de Alicante. El candidato a la presidencia de la entidad alicantina, Carlos Baños, ha impuesto con mucha claridad en las elecciones a la del presidente saliente, Juan Riera. Estamos muy contentos, satisfechos y sobre todo quiero agradecer a todos los empresarios que se han tomado la molestia de participar. Esto es una alegría para la Cámara porque hemos conseguido que casi 3.000 empresas hayan participado en las votos. En el voto, bien de forma presencial o de forma electrónica. Más de 3.000 empresarios participaron en la jornada electoral de la Cámara de Comercio de Alicante en la que se elegían 40 vocales de pleno en representación de 16 grupos y subgrupos. La verdad que esto es muy positivo porque hemos conseguido llegar a muchas empresas e incentivar su voto y esto es muy importante sobre todo para la institución porque vamos a conseguir implicarnos, que es nuestro objetivo, el objetivo de nuestra candidatura era precisamente eso, poner en valor la Cámara y hacer que la Cámara llegue a toda la provincia y por supuesto a todas las comarcas. El apoyo de los 39 de los 40 vocales que se eligen entre los empresarios de la provincia ya garantiza a baño alcanzar la presidencia el próximo mes de junio. No podemos hacer efectivo todavía la presidencia porque esto se decidirá en la primera quincena de junio y lo que sí que estamos muy satisfechos porque en casi todos los grupos electorales han salido nuestra candidatura. La participación supera con creces la de anteriores elecciones camerales ya que ha sido necesario llegar a las urnas para decidir un gran número de vocales del pleno lo que da prueba del interés que ha suscitado esta renovación de los órganos de gobierno de la institución.